Sigue Gabriel, va a Mercado, pica en el área, Higuaín que ahora sale, Viglia, Macherano, se cierra Di María, viene para Angelito, penal, 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 de Fuenzalida, sobre Ángel Di María, lo molestan al número 6 chileno, lo molestan a Fuenzalida, a los 14 minutos y medio, hay penal para la Argentina. El primer momento de Argentina contra el área de Chile, de aquella recuperación de Messi, aquella que corrigió el mal pase de Macherano e inventó él, una acción de gol, aquella de Di María, momento de toque, momento de circulación, momento está así, de pase de Macherano, hay que ver abajo lo de Fuenzalida con Di María, Di María se desparrama, en esa última acción, en esa última imagen, no podemos ver, pero se desparrama, cuando siente el contacto de Fuenzalida, Argentina, por primera vez en el partido lo tenía a Chile contra su área, y de ahí nace el penal. A los 15 minutos y medio, Fuenzalida, con Fuenzalida, amonestado en Chile, le va a pegar Messi, el sonido de los tapones contra la base del caño izquierdo del arquero Bravo, que ya le tapó el gol a Di María. Desde el penal, desde el punto penal, sueña Messi, dará la orden el árbitro Ricci, plantado frente al arco, allí va Messi, por el primero, Messi al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Messi, 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 a los 16 minutos del primer tiempo, de penal, Argentina 1, Chile 0, con el alma, con el corazón, aguante corazón, aguante, aguante Lionel, magnífico aguante, Messi, 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 es el grito, Messi, 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 es el seleccionado argentino, ¿Quién le gana a Chile? Por 1 a 0, Lionel Messi, el autor del gol. ¿Cuánto pesaba este penal? ¿Cuánto pesaba esa pelota? Lo mira Bravo, Bravo se le mueve para los dos lados, Messi decide muy bien, seco como últimamente, como los del Barcelona. ¿Cuánto pesaba esa Messi? Saques el lastre, Lionel. Vamos Esur, recupera Biglia.